Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, el amigo que llamó desde Argentina y que nos puso sobre aviso con relación a Isla Saona, lo que está haciendo allí, dice él, el Ministerio de Turismo, aclararle a él. Ahí hay construcciones ecológicamente sustentables, no hay hoteles, no hay hoteles, hermano. Por eso lo están promocionando abiertamente en Booking y en otras plataformas turísticas. Ah, tú ves, tú ves. Entiende, son habitaciones, porque ya he estado indagando y le pregunté a alguien, son habitaciones ecológicamente sustentables, no es un hotel. No es un complejo, son pequeñas cabañas de un piso, ni siquiera de dos pisos, de un piso. Que no afecten nada al medio ambiente ahí. Correcto, que es manejable, los residuos son manejables, los desechos, todo eso. Por eso le iba a preguntar que si él tenía alguna información que la mandara. De algún hotel que se haya construido. Aquí hay un reguero de gente que le lava el cerebro a gente que está allá, y esa gente de allá muy preocupada por la situación del país. Que es correcto, y le agradecemos la información. Y ustedes van a permitir esto, y una vez entran y cometen esos errores. Son pequeñas cabañas, como les dije, sustentables, ecológicamente hablando, y por eso turismo permite que eso se promueva. Y eso está bien, eso es turismo. Turismo ecológico y de aventura, eso existe en todas partes del mundo. En Fiji, en todas partes, donde hay islas que la gente quiere ir a descubrir. Y son lugares paradisíacos, bellos, preciosos. Que le manden los guardias boinas rojas, y los policías boinas azul, a la gente de la Villa Olímpica, que están llenos de haitianos y no encuentran qué hacer, y que migración, ellos lo llaman y lo llaman, y migración dice que no tiene recursos, ni tiene personal para trasladarse. Eso es lo que me están diciendo de la Villa Olímpica ahora mismo, que, por favor, atención Andrés Burgos, por tercer día consecutivo, que, no hay agua, tengo que volver a decir que la zona de Licei arriba, en Licei al medio, está galeando una gotera de agua. Por favor. Y la empresa Corazán, ni Licei ni Santiago, le están explicando a los usuarios del servicio, coño, ¿cuáles son los días que no le van a dar agua? Ay, no lo maltrate así, que le vuelve. ¿Qué carajo es que teniendo un departamento de relaciones públicas en Santiago con tanta gente que cobra allí y que tan buen sueldo se le paga, o es usted que no tiene planificación, y desde ayer lo vengo diciendo, o es Andrés Burgos que no tiene planificación, o es su equipo que no funciona. Yo no sé qué es lo que está pasando. Él se va ahora próximamente. Pero arreglen su... ¿Qué se va para dónde? Fue por dos años el acuerdo. ¿Qué dos? ¿Tiene tres? Dos años y pico. ¿No lo van a dejar cuatro años? Será un castigo, igual que Silvio Durán para Santiago. Es lo mismo que Silvio Durán. Aquí nosotros estamos destinados a eso, por cobarde que somos los santiagueros, los ibaeños. Hasta donde nos envían esos servicios de Corazán. ¿Qué le cuesta a un departamento de relaciones públicas enviar una comunicación a los medios que ustedes les pagan y decirle que mañana, pasado, por motivo de la sequía, no habrá servicio de agua? Para que la gente, el día que le llegue el chin de agua ese, sucia, buena, como usted la quiera mandar. Entonces, la gente se prepare con su vasija, porque estamos hablando, mirá las contradicciones de este país. Atención a los que están fuera y vienen de vacaciones en verano. Miren cuáles son las contradicciones de este país. El Ministerio de Salud Pública está alertando en contra del mosquito que transmite la chikungunya. Y que la chikungunya podría en la República Dominicana repuntar. Y ya está preparado el Ministerio de Salud Pública. Pero, ¿de qué le sirve al Ministerio de Salud Pública prepararse? Si aquí en este país tenemos instituciones que suministran agua, la CASE, el INDRI, el INAPA, Corazán, que te mandan a ti el agua cuando a ellos le dan la gana y nadie lo comunica, pero no hay planificación para eso. ¿Y tú tienes que almacenar agua obligatoriamente? ¿Y en qué se convierte esa agua estancada? En un criadero de mosquitos. ¿De qué le sirve al Ministerio de Salud Pública crear logística, estrategia para poder enfrentar este tipo de cosas cuando las demás instituciones que son las que suministran el agua desgraciadamente no saben hacer nada? No hay una planificación, no hay una logística, José. Mira, mira lo que hemos avanzado en agua potable en este país. Que tú no te puedes beber un vaso de agua de que salga de la llave. No, 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 jamás. Porque cuando tú vienes a ver te va a llevar diablo. Tú no sabes que es lo que tú estás bebiendo. Entonces, ¿qué avance hemos tenido nosotros en este gobierno? Ni en el otro tampoco lo tuvimos, pero se supone que usted debió haber hecho algo. Un ingeniero sustituyó a otro, a Silvio Durán, y viene a mejorar que el agua usted la recibe en su casa y si usted no quiere comprar agua filtrada, usted pueda tomarse un vaso de agua. Eso no existe aquí. ¿Porque esa agua es potable? Aquí no existe, es una agua potable. Que se bebe un vaso de agua del grifo aquí. Entonces, ¿de qué ha servido Corazán para cambiar un director por otro? Porque lamentablemente no ha servido para más nada. Esa es la pregunta que yo me hago, si es eso. Parece que es eso. ¡Hola! Buenas tardes. Welcome. Welcome. Buenas tardes, doctor. David, déjame decirte que aquí ha habido agua potable. Después de que mataron a Trujillo, tú no habías nacido. Pero claro que había agua potable. Cuando yo llegué a Santiago, en el 1987, había agua potable todavía. Del grifo. Perdóneme el lobo, doctor. David, David, te estoy hablando de los 60 y 70. Que uno, cuando terminaba los 21, después de jugar báquebol, se pegaba de la llave de agua. Yo lo hacía aquí en Santiago, en el 87. Doctor, con su permiso y el respeto que usted se merece, doctor. Con todo el respeto. Doctor, usted me está diciendo que en vez de nosotros adelantar, hemos atrasado. Retrocedimos en ese sentido. Nos hemos atrasado, doctor. Hemos avanzado en algunas cosas. Doctor. Y como usted es un hombre muy inteligente, permítame utilizarlo como puente para dar esta información. Que ayer yo pasé en Comentando Sin Miedo Televisión aquí. La información de tres haitianos que se estaban bañando a las 4 de la mañana. En una toma. En una de las tomas de Constanza. En una represa de Constanza. Coño, qué carajo. Pero en la cabecera donde está la toma de agua. Doctor, ¿cuál era el objetivo? Porque con ese frío que hacen con Constanza todavía a esta altura de juego. Bañándose en la madrugada en la toma. Bueno, además de la higiene personal, contaminarnos. Intoxicarnos. Pero, señores, esto es insólito. No, no, no. Si Trujillo, si Trujillo resucitara y viera esto. Que los haitianos vienen a contaminarnos los ríos. A cortarnos los árboles. Hace ese pupu y a orinarse en la toma de agua. Y en los parques. Hasta en la calle. Hasta en la calle lo hacen. Hermano. En el parque Duarte de Mao. Frente a frente a la fortaleza. Defecan las haitianas. Y se bañan al aire libre como Dios se la trajo al mundo. Esa es la benito moción. Cuando tú vas a la madrugada. De 10 mujeres que hay, más de 5 son haitianas. Lo dijo hoy Marino Collante en el lanzamiento de su candidatura o precandidatura a la senaduría de Santiago. ¿Otra vez Marino Collante? Pero Marino Collante no fue candidato a senador. Nunca lo ha sido. ¿Y cuántos años ha aspirado Marino Collante? A senador no. Diputado. Fue diputado. Fue diputado. Ahora está aspirando a senador por el PLN. Ese ha sido el diputado eterno de Santiago. No. Hay otro. ¿Cuál es? Don Máximo Castro. Ah, es Don Máximo Castro Silberio. Don Máximo Castro Silberio. Exactamente. Y mira. Marino dice que Santiago se ha convertido en la maternidad de Haití. Y yo le creo. Santiago es país entero. No, no, pero Santiago. Santiago, oígame, es una locura. Enciendos maternidades públicas. Repleta. De cada 10, 8 nacimientos son haitianos. 8 nacimientos son haitianos. Eso es responsabilidad de estos gobiernos irresponsables que no han tomado las medidas necesarias para evitar que eso siga sucediendo. Este es el primer país del mundo que tú es que quieres venir a París aquí. Páreme ellos y lo mandan para su casa sin papel y sin nada. Se puede ir tranquilo. Venga, ¿qué te quiere? Vamos a ver qué dice Roque, qué dice Roque, qué dice Roque. Es mi amigo Roque. Roque. De los rumos de la Guardia. Te ponen guapo, pero no importa. Te voy a corregir. El Parque Duarte no quede en la Benito Moción. No, no, la Benito Moción está allá. La fortaleza. Déjame decir. Dilo, 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 dilo. Es que ese es el problema, que tú te pones bravo de una vez. Y la calle Duarte. Ok. Frente a donde estaba el Samoa Bar. Y el cine de Pau. Sí. No me lo pago en la gente. Eso tú ves, porque para que no me lo mande tan lejos. Gracias. Vamos allá del cementerio por la fortaleza. Gracias. Ok, cuídense, mía. Y para que tú veas que yo no me lo pago. Y espérate. Y no, mira eso que tú ibas a decir. Ya yo estaba recaigando en los tanquecitos. Te voy a decir otra. Ajá, vamos a ver. Y a lo que yo le dije ayer, ustedes no quisieran dar en mente a lo que yo quise decir. Ajá. Con respecto al play, y me dijeron que yo criticaba a todos. No, lo que pasa es que cuando hay un hospital con cinco años sin terminal, en la Aja de Llaroa, en el surta no hay hospitales. Es verdad. No hay escuela para hacerle play a gente que se beneficia en ellos. ¿Tú sabes cuál es el único beneficio que tenemos de la pelota? Que no es del mercado negro la bola está tres veces más cara. Ese es el único que tenemos. Oye, primera vez que estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo. Oye, déjalo ahí. Primera vez. Lo que invierten es el cannabis, que inviertan en play. Ajá, ajá, ajá. Oíste, David. A David que haga un pool de peloteros. Háganmele un bombe a Roque, que ese hombre tiene que llamar todo el día a esta hora. Pero tremendo, Roque. Atención, David Ortiz. Hace un pool de peloteros para que hagas un estadio privado y alquílaselo a quien sería, al ISEI o al escogido. Buenas tardes. Buenas tardes. Tira para adelante. Que lo hagamos nosotros. Buenas tardes. Ahí está Logalve desde los kilómetros de independencia. Adelante, adelante. Adelante desde los kilómetros de independencia, a su orden. Se tira para adelante. Gracias, mi gente. Lo que yo digo es una cosa. Ustedes no recuerdan la gran marcha verde cuando el señor Luis Abinadel, su señor esposa, Milagro Ortiz y todo marchaban. Y hacían protestas. Y hacían de todo. Yo me hago una pregunta. A ellos le mandaron un contingente militar con M16. Le tiraron la guardia. Le tiraron la guardia. Pero eso es... En la plaza de la bandera le tiraron la guardia. Así mismo. Para que la oposición vea lo que está pasando. Para cuando él salga, que ellos salgan a tele, le hagan lo mismo. Porque lo primero sinvergüenza que hay aquí es Luis Urgente. Porque ellos están acabando con este país. Y se están haciendo los pendejos. No son los primeros, no. No pueden ser los segundos. Porque antes de ellos había sinvergüenza en el gobierno anterior también. Antes de ellos había unos depredadores en el PLD. Que Temito no quiere que lo mencione porque aquí ningún PLDista salió rico. Dijo Temito. Oye, el problema del agua. Hace 10 años que yo tenía un programista de radio. Y lo dije. Cuando Carlos Mene privatizó el agua en Argentina. Yo dije que con el tiempo eso iba a llegar aquí. Y meto la cabeza. Que estaba... ¿Por qué? Una vez yo mandé a apagar el agua de aquí donde yo vivo ahora. Y me la apagaron en Western Union. Y Western Union brega con vaina de agua. Oye, lo que pasa es que las compañías distribuidoras de agua que manejan el agua. No tienen la plataforma ni la logística. El cobro, el cobro. Western Union cobro. Pues yo sé. ¿Por qué? Porque hay un enlace. Eso lo trajeron desde España. AAA. ¿Tú te acuerdas? La compañía AAA. De Rondón. De Rondón. Pero él era el representante de República Dominicana de eso. Y lo instauró en Puerto Plata. En Santiago y en el Distrito Nacional con Roberto Salcedo. AAA era la que cobraba el servicio de agua a nivel nacional. En los principales municipios de la país. Corazán no tiene un sistema para él. Luego sí lo instauraron. Lo instauraron. Y los arbitrios en las alcaldías también. Pero yo lo que quiero saber es cuando Corazán... No es que se modernice Corazán. Yo quiero que Corazán se modernice para que me envíe agua potable mineralizada. No, eso no existe. Porque lamentablemente usted no puede estar pagando un servicio de agua potable, el metro cúbico tan caro, solamente para fregar y limpiar la casa y lavar, porque eso no sirve para manar. Y ahorita que no me diga Silvio... Para fregar. Y ahorita que no me diga el señor que sustituyó a Silvio Durán aquí en Santiago. Que eso es mentira, que el agua de Santiago es potable. Que se la beba él. Que cuando yo te vea a ti bebiéndote esa agua sin filtro, el agua potable que tú estás mandando por la tubería, entonces yo digo que esa agua verdaderamente es potable. Tiembla tierra cobarde, los opinadores están al aire. Hacemos pausa, regresamos en breve. Este es el programa. Lo demás es invento. No pierda tiempo en otro lado. Ahora, si le falta valor... Mire, lo estamos mandando en botellita de vipi ahora. Para que lo dosifique. Lo que hay cobarde que le estaba dando problemas y no se atrevían a pedir. Por la cantidad, por la cantidad. Y no es que la dosis era muy fuerte. Entonces le vamos a mandar esas botellitas ahora y después le vamos a mandar en los botecitos de desodorante. Como que había una cajita de desodorante chiquito. De verdad, de los deportes. Sí, de los deportes. Cajitas de deportes. Sí, porque hay mucha gente que no soporta la dosis. Volvemos ahora. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago-Navarrete, ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro.